Buenos días, buenos días, sean todos bienvenidos una vez más a este subprograma. Señores, hoy queremos hablar de la polémica de los videos que están rodando, que están circulando en las redes sociales acerca de Ronald Acuña Jr. sobre lo que él dice de los venezolanos y de su personalidad. Con ustedes nuestro hermano y amigo Eduard Ventura y el licenciado Castillo. Ahí está. Saludos, saludos, mi gente. Buenos días. Ya hoy es martes. Estamos a 21 de el mes de noviembre. Señores, buenos días. Saludos, Castillo. Sí, muy buenos días a todos ustedes, a toda nuestra gente. Buenos días, Eduard Ventura. Bienvenido a este segmento especial de nuestro programa. Hoy hablar de ese tema que está en tapete. Las desantunadas declaraciones, podría yo llamarle, de Ronald Acuña Jr. Adelante, Will, vamos a ver qué le parece a ustedes esto brevemente. Hay unas declaraciones que le han dado la vuelta al mundo, así mismo como ganó el MVP de la Liga Nacional. Así mismo, estas declaraciones han dado la vuelta al mundo, donde el propio Ronald Acuña Jr. dice que, después mencionando la palabra que sigue después de la M, que en la Grandes Ligas no hay ningún venezolano que sea mejor que él. Estas declaraciones han caído muy mal en muchas personas, porque le entienden que, si bien es cierto, Ronald Acuña Jr. es el mejor venezolano que hay en Grandes Ligas en la actualidad. Claro, en la historia de la Grandes Ligas habrá que esperar para que eso sea, saber si eso es así. Pero esto ha caído muy mal. Yo soy de opinión de que Ronald Acuña Jr. no puede tomar nueva vez esta situación de seguir con estos escándalos. Él le fue muy bien en el 2023, y creo que debería bajarle, como dice Castillo, debería bajarle un poco, y esos comentarios caen mal. Caen mal porque siempre... Sí, debería mantenerse firme, humilde, haciendo su trabajo, como lo dice en el 2023, y que el bate hable por él, que no sea su boca ni los videos, sino que su bate y su guante, su defensa, su ofensiva, hablen por él en el terreno de juego, y que demuestre una vez más por qué fue el MVP del 2023. Sí, señores, fíjense. Ustedes han hablado los dos de algo que coincidimos. Yo soy de los que crees que a usted no se puede autocalificar. El es decir que él es el mejor. Eso cae feo. Suena feo, pero suena como muy bajo. Si usted me dice que él dice que él es mejor que después de Cabrera, perfecto. Pero hay otros venezolanos que son tan buenos como él, que él no tiene número, señores, todavía independientemente de que, como dice Edward, en la actualidad usted lo compara con los demás y es posible que él esté entre los mejores. Pero no es el mejor. Él no es el mejor ahora mismo, señores. Hay otros que han tenido tantos premios de más valioso, que tiene el número hasta para Salón de la Fama y no han hecho esas declaraciones. Estoy en desacuerdo totalmente, Castillo. Para mí él sí es el mejor venezolano que hay gran del día. Estoy totalmente en desacuerdo. Respeto tú, tu opinión, pero creo que él es mejor que Luis Arrae. Fíjate que mucho hablar de Luis Arrae que ganó el jugador, el mejor promedio de bateo de los mil 22, lo ganó en el 2023. También, claro, en el 2022 con la Liga Americana, 2023 con la Liga Nacional, Minnesota y Tampa, respectivamente. Pero para mí estoy totalmente en desacuerdo contigo, Castillo. Para mí él sí es el mejor venezolano. Bueno, yo respeto su opinión en la aventura y de cualquier otro. Ahora, si yo le digo a usted que él, por una temporada que ha tenido un puta puta, que nosotros, si será divino ni clarividente, dijimos que él iba a ser el más valioso a la Liga Nacional, igual que Otáñez en la Americana. No es menos cierto que él, a él es que no le lucen esas declaraciones, de que él es el mejor. No. Hay otro, repito, que tiene mejores números. Muchachos, te voy a decir de aquí. Haz lo que hiciste en el 2023, ponte a seguir trabajando. Sigue ganando premios valiosos, pero que los humanos se te vayan a la cabeza. Vamos a ver qué dice José Manuel. ¿Qué dice José Manuel? Adelante. ¿Qué usted cree? Mire, la humildad es lo que caracteriza al hombre. Decía hace unos ratitos que nunca Jesucristo dijo que era el mejor y era el mejor. Entonces, nosotros, como seres humanos que hacemos deporte, dominó, pelota, baseball, softball, hay que esperar que la prensa alabe a uno por la labor que uno está haciendo o que ha hecho. Nunca he escuchado a usted a Barry Bond decir que era el mejor y fue el mejor de Gran Liga. Entonces, yo creo que a Acuña se le están yendo los humos a la cabeza. Primero, él tiene que hacer un contrato que esté por encima de Maestrado, de Guerricol, entre otros peloteros que tienen contrato súper millonario, Alex Rodríguez, Alex Pujols, entre otros. Cuando él gane más que eso, pelotero, tenemos que decir que Acuña, el venezolano, es el mejor del mundo. Pero hay que esperar más años para uno hacer una evaluación final de que usted fue el mejor, porque está muy prematuro adelantarse a que Acuña es el mejor. Eso es un muy subgénero. Mañana puede venir el próximo año y lesionarse a Acuña, como ha pasado en otras ocasiones, y se desplomó. Entonces, hay que esperar que el tiempo le dé razón al tiempo. Esa es mi opinión personal. Les pregunto yo a ustedes y escúsenme, ¿quién es mejor de Ronald Acuña, Otani? Otani. Ahora mismo Otani es mucho mejor. Tiene dos herramientas. ¿Es más completo? ¿Es más completo o tiene dos? No voy a hablar más de eso, hombre. Yo, yo, yo lamento decirle, bueno, yo lo respeto, no estoy diciendo que ustedes no tengan razón o no, pero estoy en desacuerdo. Para mí, al día de hoy, Acuña, Junior, y a largo plazo, Acuña, Junior va a ser mejor que Otani. Porque eso de Otani no sabe... Sí, tiene más herramientas, pero lo de Acuña, lo de Otani es una cosa fuera de serie, o de una jornada que nunca haya pasado, rompió récord en camiseta, vendiendo. Lo que pasa es que son posiciones diferentes, y hay que valorar las cualidades que tiene Acuña, porque tiene más cualidades. Pero lo de Otani son excepciones que es difícil de ver en béisbol, muy difícil. Bueno, muchas gracias por estar una vez más con nosotros a través de esta plataforma de YouTube, WDTV, MVP, Novedades con Castillo y José Manuel, a través de la plataforma de YouTube. Gracias. Una vez más, pasen buenas tardes, y espero que este contenido les sea de mucho beneficio e información para cada uno de ustedes. No, y recuerden... Uy, le excusa, me recuerden, esta tarde, esta noche, señores, a las 7, esta noche, martes, a las 7 de la noche, estará Tenchi Rodríguez con nosotros. Así es que, por favor... Invitado especial. Así, invitado muy especial. Si usted está en República Dominicana, en todo el Caribe, es 8 de la noche, pero si usted está aquí, en el este de Estados Unidos, es 7 de la noche. El tiempo del este es 7 de la noche, ya ustedes saben. Hasta ahora llegan más, señores. Feliz resto de la tarde. Adiós.